Hola mi gente, muy buenas para todo, muy buenas noches. Espero que la estén pasando muy bonito hoy viernes para que así este fin de semana empiece con sus cuidaditos de belleza. Recuerden que tienen que hacer una rutina diaria, una rutina semanal, una rutina mensual y en fin, una rutina anual. Tienen que ser muy constantes en todos los cuidados de la piel, todo lo que ustedes utilicen y que no solamente siempre les digo y les repito, no se apliquen una cosa hoy y se la vayan a aplicar quizás dentro de un mes o dentro de un año. Eso no funciona así. Es bueno variar de los tratamientos, de las mascarillas, de los productos, pero no variar a lo largo, sino tratar de hacerlo un día sí, un día no, un día una cosa, un día otra cosa, pero siempre utilizando el mismo ritmo para las necesidades que en el momento pues estamos buscando, sea para las manchas, sea para las arrugas, para el acné, para la piel grasa, mista, en fin, sino que tienen que, como se dice, utilizarlo para que de acuerdo a su tipo de piel les pueda funcionar mejor. ¿Ya? Yo en este caso, como les digo, yo trabajo mucho en mi persona, las líneas de expresión, las arrugas, las pecas por el sol, las manchas, el hyperpigmentation, que más les digo, trabajo yo para mí, mi piel mista, que no se, que no se vuelva a tornar en seca o más seca, sino que se mantenga ahí, en mixta, porque ustedes saben que una vez que uno tiene, por ejemplo, la piel mista, en este caso mío, yo no la puedo volver a que sea normal o sea una piel de niña, una piel joven, no, sino tratar de que si es mista, porque ya es el momento de que mi piel ha tenido esos cambios hormonales, cambios de, por lo que sea, eh, tengo, tengo que, como se dice, evitar que se me vaya a ir prolongando de mixta a seca y mucho más seca y pues ya la piel no tiene vida, por eso es muy importante la constancia. ¿Ya? Bueno, como les mencioné, este, este es el purecito de tomate, eh, para mí es como una mascarilla, pero a la vez es un esfoliador, me la voy a ir aplicando, ya que, pues, este, una vez que no la apliquemos al removerla, tenemos que hacerla en forma circular, o sea, en círculos, para que así la piel se vaya, como digo, removiendo las células muertas, ya que lleva bicarbonato de sodio, que es un esfoliador, eh, lleva el azúcar morena, que también es un esfoliador, y entonces, este, en lo que vamos haciéndole círculos a la piel, con esta mascarilla, con este tratamiento, la piel también igual, este, va limpiando los poros, lo va, lo va desinfectando, ya que tiene miel de abeja, que es un antiséptico antibactericida, si mami, por aquí anda mi muñeca, que no lo ha vuelto a mostrar en el canal, entonces, este, nos ayuda a, a, ¿cómo es? a limpiar profundamente los poros, para que así, se le dé accesibilidad a los siguientes productos que vayamos a aplicar en la piel, ya, que pasa, este, como yo bati bien la, el purecito, de la, del tomate con la azúcar morena, que fue bastante, no necesito que quede como muy espesa, porque la piel no se puede esfoliar con agresividad, eh, y dependiendo del tipo de piel que ustedes tengan, tienen que tener mucho cuidado, porque si la piel es muy sensible, es una piel reseca con sensibilidad, y ustedes se esfolian agresivamente, la piel se va a poner mucho más sensible, se va a irritar más, y la va a maltratar mucho más, entonces, a veces, eh, hay muchos tratamientos, eh, que yo he visto en verdad, que lo hacen de una forma muy tosca, para decirlo así, y pues yo en eso no estoy como muy de acuerdo, porque la piel, del cutis, es una piel muy delgada, entonces, así mismo por lo delgada, tiene que saberse manipular con la yema de los dedos, la piel del cuerpo, como decir, de las piernas, de los brazos, es un poco más gruesa, entonces, ahí si se puede hacer una esfoliación, como un masaje, más, más fuerte, no, claro a los puños, ni a los golpes, pero si mucho más fuerte, para que entonces, así, se puedan remover igual las células muertas, porque en el cuerpo igual, tenemos que esfoliarnos completo, no solamente la cara, sino el cuerpo completo, bueno, una vez que yo me aplico esto, en verdad, me la va a dejar actuar por 15 minutos, es lo máximo, no hay que, como digo, forzar mucho el bicarbonato de sodio, ya que, como les digo, es un ingrediente muy fuerte, entonces, este, esta misma que les sobra, ustedes se la pueden aplicar en el baño, en los brazos, yo no les puedo hacer la demostración aquí, porque, pues, no me gustaría ir al baño, y enseñarles demasiado, pero si, lo que ustedes ya les quede, igual, se pueden esfoliar la palma de la mano, les voy a dar un ejemplo, déjeme, yo me quito el anillo, para que así, en la palma de la mano también, les ayude a remover, células muertas, como lo estoy aplicando aquí, ya, ahorita me lo aplico aquí también, en la otra mano, y una vez que me lo dejo actuar, así como estoy dejando actuar, el del cutis, igual, ella va a trabajar en la palma de las manos, también se lo pueden aplicar en los brazos, se lo pueden aplicar en las piernas, que esta mascarilla, de verdad, es muy buena, y la que ya me sobró aquí, como les enseño, esta lo voy a hacer, ahora, que me voy a dar una ducha muy, muy leve, me la voy a aplicar en todo el antebrazo, y me hago unos masajes, mucho más profundos, ah, bueno, aquí les voy a mostrar, me aplique la vacuna del tétano, tétano, si, me aplique tres vacunas, ustedes saben que uno tiene que vacunarse, porque esto nos protege y nos previene de enfermedades, nos previene de tener, como se dice, accidentes graves, y que después nos haga un efecto que ya no tiene solución, por eso tienen que vacunarse contra todo, pero yo ya me hice la del flu, la del flu, me puse la del tétano, y otras dos vacunas que me pusieron ahí, que van incluidas, la verdad que si uno no se cuida, si uno no está al día con sus cuidados, con sus medicamentos, con sus, las cosas que uno tenga que hacer para tener una mejor salud, o prevenir, o evitar que las enfermedades lleguen rápido a uno, uno tiene que poner de su parte, ya, entonces, como le digo, esto es una esfoliación muy suave, pero que pasa, este, todos estos ingredientes que yo le he añadido, ayuda a que las, la, como se dice, la parte de arriba de la mano, esta parte no tenga muchas manchas, no tenga muchas pecas por el sol, ni tampoco muchas arrugas, que las manos igual se arrugan, a medida que uno va teniendo edad, entonces, este, muchas, dicen que las mujeres, cuando tienen una edad muy avanzada, se conocen por las manos, pero todo depende de los cuidados que se le dé, además, también todo depende del tipo de piel, porque yo les he dicho, que, este, las pieles blancas tienden a envejecerse mucho más rápido, que las pieles morenas, las pieles morenas, la piel es un poco más gruesa, más resistente, igual tiene sus, sus, como se dice, sus complicaciones, pero las pieles blancas son mucho más delicadas, ya, bueno, en lo que yo les digo, yo me hago esto también, les quiero decir que esta mascarilla es muy buena, pero su aroma es horrible, ahí si les tengo que decir, que a veces la belleza cuesta, pero la mezcla de todos estos ingredientes, este, cambia el olor al tomate, el olor a miel, o sea, el olor es a feo, a mí no me gusta, pero no sé ustedes allá, entonces, una vez eso, que ustedes vayan aplicando de la mascarilla, que hayan cumplido cinco minutos, ustedes se van a estar dando masajes, de una forma moderada, no muy fuerte, ya, circular, para que los granulos, o los pequeños granulitos del azúcar morena, se puedan filtrar dentro de los poros, dentro de la piel, no dentro de la piel, pero así en la superficie, y así pueda, eh, podamos recibir sus beneficios, ya, igual se la pueden aplicar en todo el cuello B, para las pecas, para las líneas de expresión, toda esta área del descote, se la pueden aplicar, eh, las personas que quieren hacerlo en el momento que estén en el baño, yo igual lo hago, pero como les digo, no lo puedo hacer por cámaras, porque en eso soy muy discreta, pero entonces, ya les digo, que en el descote, también se la pueden aplicar, ya, entonces, una vez esto, me aplico otro poquito así, su olor es horrible, ya usted me irá, cuando la preparen, y me van a comentar, ya, bueno, ahorita, yo me la dejo secar, tanto aquí en las manos, como en la cara, me la voy a dar por, eh, 10 minutos más, porque ya con ustedes, en lo que me la apliqué, cumplió ya unos 5 minutos, entonces, yo regreso con usted, para removerla, se lo pueden aplicar todos los tipos de cutis, este, si ustedes ven que al aplicárselo, sienten una pequeña picazón, o rasquiña, y es molestosa, remuévansela con agua fría, porque no todas las pieles son accesibles a todos los productos, ni tratamientos, ni mascarillas, y que por más que queramos parecer a las otras pieles, o asimilarlo, este, aún así, la piel puede tener otras reacciones diferentes, entonces, ya les adelanto, mis amiguitas lindas, que, si ustedes ven la molestia, corran y se le lavan con agüita fría, y eso es todo, pero no les va a pasar nada, ya, y también le digo, que recuerden, suscríbanse a mi canal, no dejen de dar un dedito, like, y compartan mis videos, porque todos estos tratamientos, son tratamientos naturales, caseros, que pues, eh, muchas personas quizás no pueden comprarse un producto, o algo, entonces, esto, poquito a poco, les va a ir ayudando, ya, ya ustedes saben que, todo es con paciencia y con calma, así que, no se me vaya, y vuelvo de nuevo. Aquí regresé con ustedes, ustedes saben que me toca trabajar solita, para poderles subir estos videos, pero, yo les digo una cosa, esta mascarilla, a pesar de que es una mascarilla como tan, tan sencilla, es muy benéfica para la piel, o sea, beneficiosa, eh, se siente la piel completamente suavecita, eh, se siente limpia, eh, que les puedo decir, no se, me encanta, me encanta, me encanta, eh, yo no se, pero a mi me gusta mucho, amiguitas, eh, usar productos naturales, y que pues, sus, como se dice, sus, que a veces las personas me preguntan, me dicen, pero cuando yo puedo ver los resultados, los resultados se ven, a medida que ustedes la van usando, o sea, las que yo les recomiendo, pueden usar esta, como pueden usar las otras que les he recomendado, siempre les estoy dando opciones, y varios tipos de mascarillas, y tratamientos, para que ustedes, eh, trabajen el que más les convenga, o utilicen los productos, los ingredientes, que más sean accesibles a ustedes, pero igual, la que ustedes se apliquen, siempre les digo, todo es constancia, de que tengan la paciencia, de que los resultados, no se ven ahí mismo, pero se van viendo poquito a poco, o sea, valentico, pero se va viendo, porque si ustedes son juiciosos, y son juiciosas, y siempre con mente positiva, de que les va a dar buen resultado, de que se van a ver bien, ustedes van a ver los resultados, pero si lo hacen de una forma negativa, de que pues, no vieron resultados ahí mismo, de que les quito una mancha, una peca, cualquier, entonces, se desaniman, y no siguen haciéndolo, nunca van a resolver el problema de arreglar su cutis, o mantener un cutis bonito, y saludable, ya, bueno, entonces, ya después de que yo me la seco, recuerden que el agua, que dice, el tónico, que es de hierbabuena, les quiero aclarar, para muchas personas, que yo, yo, el, el agua de hierbabuena, o la hierbabuena, en nuestros países latinos, se llama hierbabuena, muchas personas le dicen ment, es algo similar, pero es lo mismo, o peppermint, aquí en Estados Unidos, se conoce por peppermint, o sea, peppermint, o ment, pero es hierbabuena, así que ahí les aclaro, para muchas que lo han preguntado, y que están un poco confundidas, de que aquí donde yo vivo, es peppermint, pero yo, en nuestros países, es hierbabuena, así que no les repito más, aquí la tengo, que de verdad, es muy agradable, a mí me encanta, es por su aroma, me encanta mucho, porque en estos días de verano, uno lo que necesita es algo, como que lo reviva, le de frescura, este, le hago un ambiente, como si sea, armonioso, y el agua de hierbabuena, el tónico de hierbabuena, en verdad, este, les ayuda, como, en todo lo que les mencioné, y les deja la piel, completamente bonita, aunque, lo vean así, tan insignificante, el agua de hierbabuena, no crean que, todo eso que es verde, que se le ha sacado, a las hojas, eso lo que hace, es que son todos sus, 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 concentrados, que la hoja trae, y que por eso, eso es lo que hace, que la piel, lo absorba, ya, una vez así, ya yo me lo dejo secar, mi agüita hierbabuena, y, eso es todo, ya ahorita me aplico mi crema de noche, ya para estar aquí juiciositos, y ya, así mi gente bella, espero que, pues, una más de mis recomendaciones, mis secretitos de belleza, les ayude, y no olviden, la constancia, así que, nos vemos para el próximo video, les deseo que pasen un feliz fin de semana, los quiero mucho, y gracias por ver, cada día mis videos, y de verdad, no lo dejen de hacer, que hay mucho para dar todavía, gracias, bye bye. Bueno, mis amiguitas, en este momento, voy a agregar, la azúcar morena, voy a agregar, la miel, lo que voy a hacer, es que lo voy a pasar con la cuchara, pero le voy a agregar, el bicarbonato de sodio, oye, no me quiere salir nada, que le vamos a hacer, bueno, aquí lo estoy, oye, como es, lo estoy disolviendo, para poderlo envasar, en el plato, vamos a ver si esta vez, bueno, ahorita, si me salió, ya, y voy a envasar, la miel de abeja, y lo voy a mezclar todo, ya regreso, bueno, amiguitas, en este momento, voy a disolver todo, con mi maquinita, ya, que de verdad, me encanta hacerlo con esto, porque lo que queremos lograr, es que, todo se disuelva bien, ya, y hacer una mezcla pareja, entonces, yo voy a seguirlo mezclando, porque o si no, este, lo voy a regar todo, pero no, aquí vamos, 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 esta maquinita, lo bueno que hace, este, es que, no deja que los productos, se, se rieguen, o se boten, como, les, les enseñé, y, así, pues, no lo hace uno, con la cuchara y el tenedor, sino que así, esto es como una, mini licuadorcita, para mí, es como, una pequeña batidora, pero entonces, voy a seguirlo haciendo, así es como queda, y ya me la voy a aplicar, y seguimos conversando, con la cuchara, y,